al flamante delantero de Chaco Forever estará disputando el próximo torneo de la Primera Nacional Chaco volviendo de, ¿cuánto? 20 años, no hace fácil en la B Nacional, vuelta histórica de Chaco Forever y el ex Belgrano, Racing, estará justamente siendo uno de los delanteros de ese equipo Martín, es un gusto recibirte, te llamamos unos minutitos te interrumpimos, sabemos que están ahí laburando y mucho desde Córdoba, yo voy por la red y en Futbolémico soy Nery, ¿cómo estás Martín? Buen día ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Bien querido, ¿vos cómo estás? Bien, 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 ahora llegando al hotel acá en Salta anoche tuvimos un partido con San Martín de Tucumán y bueno, hoy tenemos día de descanso y mañana ya entrenamos de nuevo Perfecto, bueno, y acomodándote, ¿cómo va esa nueva vida ahí? Bien, 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 contento la verdad por, bueno, principalmente por la por la oportunidad, porque bueno, lo tomo como un crecimiento para mi carrera y bien, bien, me han recibido muy bien, la verdad hay un grupo humano muy, muy bueno y así que nada, adaptándome porque acá hace bastante calor me ha agarrado justo una época que se está haciendo mucho calor pero bien, la verdad que bien Sí, no, acá en Córdoba no te crees que está mucho mejor pero seguramente allá se debe sufrir más y eso, no tengo ninguna duda Sí, 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 está haciendo calor de 40 grados, 42 grados está bravo ¿Te han dicho cuál es la exigencia de Chaco? Chaco es un equipo importante sobre todo en el ascenso yo decía, debe hacer más de 20 años que no está en la categoría pero bueno, eso no quita que tenga su chapa, su nombre y te hablaron ya de las expectativas las expectativas es el ascenso rápidamente o cómo es más o menos No, sí, hemos hablado y nada, digamos, todavía no hay un objetivo por ahí a tan largo plazo sino me parece que para un torneo tan largo como es la Primera Nacional yo creo que lo más importante es ponerse objetivos a corto plazo tratar de ir trabajando y mejorando semana a semana ir poniéndose objetivos partido a partido porque no tiene mucho sentido por ahí ponerse objetivos a largo plazo cuando de por medio tenés tantos compromisos y tantos desafíos por cumplir así que no hemos hablado de objetivos pero sí que hay muchas expectativas Está Axel Villegas con vos, ¿no? Digo, hablando de chicos que por ahí conocés que pueden hacer un poquito más fácil la adaptación no sé si hay otro chico con el que hayas jugado ahí No, no con el único, con Axel Sí, sí, conozco mucho de los chicos porque nos ha enfrentado en el torneo pasado en varias oportunidades pero bueno, también después hay muchos chicos que han llegado también ahora no estamos conociendo pero como te decía antes la verdad que hay hay un muy buen grupo para está bien uno se alegra por por tu crecimiento por haber en este caso jugar poder jugar en la primera nacional pero viéndolo desde acá con los colores del fútbol de Córdoba siente una pena no solamente porque no tengas tu oportunidad en Belgrano sino también porque no hayas podido continuar en Racing la gente de Racing después del campeonatazo que hiciste se ilusionó mucho con que vos pudieras seguir en la academia pero no pudo ser Sí, sí la verdad que a mí también me hubiese gustado tanto en Racing como en Belgrano también por ahí tener mi lugar o mi oportunidad pero pero bueno esto el fútbol es así yo cuando cuando hablé con la gente de Racing les dije que la puerta de Racing va a estar va a estar siempre abierta porque es un club en el cual fui muy feliz la verdad aguantamos un segundo Sí sí estamos dialogando con Martín Garnerone que es un club que que me abrió las puertas y que que ha aprendido muchas cosas ahí tanto deportivamente como como humanamente también así que voy a estar siempre agradecido con la gente de Racing y con con el club también Martín Matías Jóez te saluda y vos sabés que cuando volvés a Belgrano ahora particularmente esto casi es algo personal en una opinión digo bueno esta es la oportunidad después de un gran año que tuviste en la academia de quedarte en Belgrano ¿por qué este año esta vez también una vez más digo una vez más no tenés esa oportunidad ¿por qué crees vos Martín? Sí sí yo también por ahí pensaba que por ahí iba a poder tener un lugar en el club para poder pelearla para tener yo siempre lo digo que por ahí me ha quedado esa esa cuota pendiente en Belgrano de poder afianzarme y consolidarme en el club porque es un club en el cual yo hice todo mi proceso inferior y es un club al cual la aprecio mucho también pero bueno son decisiones por ahí que de la dirigencia y del cuerpo técnico también han traído delanteros y por ahí hemos charlado tanto con Guille como con la dirigencia que por ahí lo más conveniente para mí en este momento era era venir para acá porque a lo mejor aquí iba a tener más continuidad que la que iba a tener en Belgrano así que obviamente que 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 uno se puede mostrar y puede crecer adentro de una cancha esa es la única es la única forma así que nada tomé la decisión de venirme para acá que creo que que creo que es la mejor decisión que todavía así que nada ya puesta la cabeza acá claro da la sensación Martín de que esto lo discutimos el otro día hablando justamente del armado del plantel de Belgrano y las aspiraciones de Belgrano que son siempre las mismas ascender me parece que se prioriza más un equipo más grande más grande en edad me refiero salvo raras excepciones es lo que busca el equipo porque a ver cuando vos te vas a Racing que es lo que tenías que hacer para tener tu oportunidad en Belgrano ir y romperla hacer un montón de goles que más tenía y no nada más eso es lo que tiene que hacer un delantero ni marcar ni atajar ni hacer un montón de goles en un equipo bueno tu promedio fue otra vez sacamos las estadísticas un gol por partido altísimo un gol por partido no sé cuántos delanteros hoy en la categoría pueden ostentar esa esa estadística un gol cada 90 minutos es decir hiciste tu laburo a la perfección más de eso no podías hacer y la oportunidad en Belgrano no la tenés para mí tiene que ver más que nada con eso Martín no sé bien que hablaste con Guillermo pero con el técnico pero tiene que ver con que se busca por ahí no un equipo tan joven en Belgrano y vos seguir buscando tu oportunidad para más adelante sí, sí, sí totalmente creo que también pasa por ese lado son decisiones que uno no maneja son decisiones del club y uno tiene que respetarlo yo también coincido de que gracias a Dios he crecido en muchos aspectos el año pasado tanto futbolísticamente como como persona también como con la poca experiencia que por ahí yo tenía he adquirido muchas cosas y he aprendido muchas cosas y eso por ahí es lo que es lo que me queda y es lo que lo que rescato y valoro así que bueno la carrera de futbolista tiene mucha mucha ruta y muchas muchas puertas en esta en esta ocasión por ahí no se me da con lo de Belgrano pero pero ojalá en algún momento y a futuro se puede de verdad pero el sueño digo tu sueño queda intacto está intacto digamos la querés romper en Belgrano en primera si 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 tengo la oportunidad si si no bueno será en otro lado pero pero bueno uno uno siempre busca busca el crecimiento y el el bienestar de uno eso me parece que es lo más importante así que si es en Belgrano mejor y si no donde donde me toque uno uno siempre va a intentar verlo mejor Martín ojalá ojalá así sea creo que tú lo has ganado que sea lo mejor para vos en este caso en Chaco un gran campeonato para vos y para el equipo Martín gracias por estos minutos bueno muchísimas gracias a vos que andes bien que tengas buen día adiós Martín Garnerone el ex Racing jugador de Belgrano